Mi nombre es Jordi Sancho y llevo 35 años dedicándome al control de calidad de piezas mecánicas, sobre todo en su vertiente dimensional en todo lo concerniente a desarrollo de nuevos productos y resolución de problemas. Mi experiencia la he adquirido en grandes multinacionales y empresas propias de servicios, tanto a pymes como multinacionales. El poder transmitir mi experiencia se ha convertido más que en mi trabajo en mi pasión. No hay nada que me motive más que el poder impartir formación como medio de transmitir mis conocimientos. He publicado diversos tratados y libros sobre el control de engranajes, control estadístico de procesos y principalmente sobre tolerancia geométrica GD&T, área de la cual estoy considerado uno de los mayores expertos a nivel mundial y tema que tanto me apasiona como herramienta clave del verdadero diseño robusto. Cuando me formé, tanto la documentación como las formaciones existentes eran muy teóricas, aburridas e incluso alejadas de la industria real, poco aplicables. Mi intención es romper con esto. La industria actual, cuando un producto está en producción, te exige soluciones rápidas, eficaces y fácilmente aplicables, no complicados y largos análisis que demoran en el tiempo. Estos análisis son sin lugar a dudas adecuados e importantísimos en las fases de diseño. Aún así, la competitividad actual hace que los tiempos se acorten cada vez más, por lo que debemos aumentar lo más posible la practicidad, conservando e incluso aumentando la eficacia, ya que cada vez más la robustez de los diseños y calidad de los productos es el hecho diferencial más valorado por el cliente final, sin perder de vista el precio. La formación continua es la herramienta clave que tenemos los profesionales para incrementar nuestras capacidades y estar siempre actualizados. Yo vivo la formación como algo fresco, vivo, aplicable desde el primer minuto a nuestro trabajo. Esta debe ser principalmente motivada y motivadora. Precisamente en esta motivación y eficacia pongo el máximo empeño, estando siempre dispuesto a desarrollar los ejemplos y problemas propuestos por los participantes como medio de compartir experiencias y efectividad desde el primer momento. Con este canal, mi intención es ir a la práctica de la industria actual con explicaciones claras y ofrecer una vía en la que también vuestras sugerencias y preguntas tengan cabida. Esa pasión que yo siento por la calidad y muy especialmente por las tolerancias geométricas espero poder transmitirosla. Si tienes esta motivación de aprender y colaborar, este es tu canal.